Lupita Jones ha sido objeto de duras críticas en los últimos días, y todo porque supuestamente tuvo que ver en que Denise Franco, representante de México en Miss Universo 2017, no lograra figurar entre las finalistas del certamen. Se le señala de que boicoteó la participación de la sinaloense, y es a través de Twitter que manda este mensaje esta noche. A través de Twitter, los seguidores de Jones le hacen ver que están a su lado, y la apoyan en todo momento. Lupita Jones, directora de Mexicana Universal, fue señalada como presunta responsable de que Denise Franco, originaria de Sinaloa y representante de México en Miss Universo 2017, no pasara los filtros para figurar entre las semifinalistas en el certamen. A Jones se le señaló como responsable de boicotear la participación de Franco en el concurso de belleza, incluso, en redes sociales se propuso que la destituyeran de su cargo en Mexicana Universal. Una semana después de la controversia que se armó en Miss Universo 2017, ahora la verdad salió a la luz y ya se sabe lo que en realidad sucedió. De acuerdo a información en distintos portales de noticias, Lupita prefirió esperar a que el escándalo se calmara, pues hasta piensan marchar en su contra para dejarla fuera de todo lo que tenga que ver con la elección de la siguiente Miss México y en su lugar poner a Ximena Navarrete. A través de su perfil de Instagram, Lupita ya dio la cara y le respondió a Denise dejando claro quién es el verdadero culpable, aunque sus palabras generaron más controversia y los usuarios le dieron cuenta que fue una clara indirecta para la modelo mexicana. Sigue la polémica entre Lupita y Denise. La gratitud es una valor que engrandece a las personas. El apoyo y el cariño llega en diferentes formas. Gracias por el apoyo, se lee en un primer mensaje de Lupita, mismo que los cibernautas criticaron y apoyaron, ya que afirman que es un golpe bajo para Denise, aunque otros resaltan que gracias a Jones fue que Denise concursó en Miss Universo. Además, en otra publicación Lupita agradece al público las muestras de apoyo a su persona. Denise Franco, esto opina de su salida del Miss Universo. Denise Franco, originaria de Sinaloa y representante de México en Miss Universo 2017, quedó fuera del concurso de belleza que se celebró la noche del domingo en vivo desde Estados Unidos.